Hola amigos, mi nombre es Daimari Millán de Venezuela y Malta Gallo los invito y les da la bienvenida al Color de la Vuelta por Guatevisión. Un beso. Cerrucho, cerrucho, y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho, 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 y esta noche doy cerrucho. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nailet Guerrero, soy venezolana y soy la chica de Porte B de La Vuelta. ¡No, que baile el muñeco! Este es el Color de la Vuelta por Guatevisión. Ahí estamos. Si te caes, lo repetimos. Ah, ok, buenísimo. ¿Ya es? Porque había que caer, ¿verdad? Pues sí. Profe, profe. Un aquí, un aquí. César. Tres. Hola amigos, yo soy Chavos Fernández, maísta de oro panamericano, sigue viendo el Color de la Vuelta por Guatevisión. Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá, 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 esta noche doy cerrucho. Cerrucho, 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 cer Lo que pasa es que tiene que estar uno ahí, si no, olvídate. Gracias, bueno. Está bailando la gasolina. Y este es el color de la vuelta por Watt Vision. Recuerden seguir la vuelta ciclística por Watt Vision. Esto fue el color de la vuelta por Watt Vision. ¡Suey!